Arrancamos, Mayra y amables televidentes, para contarles que detienen a 17 personas y allanan más de 40 inmuebles. Esto como parte de una investigación por presunto peculado y asociación ilícita que la Fuerza de Tarea Conjunta continúa realizando en hospitales públicos de al menos cuatro ciudades del país. Y para conocer más de este tema, nuestro compañero Jorge Escobar nos reporta. Veamos. La transparencia en el sistema de salud pública sigue en terapia intensiva y la fuerza de tarea multidisciplinaria ha vuelto a golpear. Esta vez, el hospital Abel Gilbert Pontón, suburbio de Guayaquil. Se procedió a la detención de cinco ciudadanos posiblemente vinculados a delitos de peculado y asociación ilícita, específicamente temas relacionados con los procesos de contratación pública. Uno de ellos, según las autoridades, jefe de la unidad de cuidados intensivos. Las acciones se emprendieron tras la denuncia del gobernador Pedro Pablo Duarte en torno a una supuesta organización criminal. A través de un comunicado señaló, lo dije y me mantengo, robar es malo, pero robar en emergencia sanitaria es miserable, no más corrupción. Están, trabajan en farmacia, departamento de compras públicas, nutrición. ¿No se presume la existencia de empresas vinculadas con familiares o el círculo cercano de ellos? Eso investigará la autoridad correspondiente. Las diligencias se extendieron de manera simultánea en Quito, Daule y San Borondón. En la capital hubo ocho allanamientos a varias compañías. Y lo que se está investigando es relaciones contractuales que existen con el hospital Gilbert en Guayaquil. Pues están buscando contratos en este momento y habrá que ver qué es lo que encuentran, porque realmente hasta el momento no han encontrado nada. ¿A qué se dedica la empresa, la bodega, de qué insumos es? Es insumos médicos en general. Ya en la tarde se efectuaron 24 allanamientos en Guayaquil, tanto en domicilios como empresas presuntamente vinculadas. Por lo que yo considero que esto es más un show mediático, que se está violentando los derechos de las personas. Y en este caso en particular se ha detenido a una persona que es ofertante de insumos médicos, una empresa con más de 15 años de experiencia. Según la cuenta de Twitter del Ministerio Público, hasta esta hora se habían efectuado 48 allanamientos y 17 detenciones. Una trama delictiva que el COVID develó. Informó Jorge Escobar.